Bienvenidos, soy Gorka Fernández Mínguez, coach y psicólogo educativo. Tengo cierta inquietud por descubrir hacia dónde va el mundo tecnológico y su aplicación de educación. Estaré por aquí para ayudarte en esta experiencia de aprendizaje sobre tendencias digitales del Intef. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es la de ser capaz de identificar necesidades y respuestas tecnológicas. En este curso encontrarás diversas herramientas y conceptos que están en boga. Te presentaremos ocho tendencias digitales que en este momento están siendo importantes. Empezaremos por el móvil learning y una de las herramientas que desarrolla el Intef para el aprendizaje ubicuo y extendido. No es otra que la app EduPills, destinada a desarrollar habilidades, destrezas y competencias digitales de una forma sencilla y rápida. ¿No conoces EduPills? Pruébala y verás cómo te sirve. Jugar. Lo hacemos desde la infancia. Se está generalizando la incorporación del juego al aula y esta incorporación de mecánicas de juego a contextos no lúdicos está suponiendo una verdadera revolución en todos los ámbitos. Se está utilizando esta herramienta para conectar con el alumnado. La gamificación está muy presente. Cada vez la ciencia es más asequible, más cercana, más práctica. El término STEM, que viene de ciencias naturales, tecnología y matemáticas, se ha asentado en la actualidad. El impulso de iniciativas STEM está presente en el conjunto de la Unión Europea y aunque de momento el objetivo principal es el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, también se busca potenciar una dimensión más artística, en este caso STEAM. Existe un movimiento MAKER que según Marc Sibilia, para muchas personas está siendo un modo de vivir. Este movimiento promueve que las personas aprendamos y nos formemos haciendo, diseñando y fabricando cosas que nos puedan ser útiles o que nos sirvan para aprender. Otro aspecto a tener en cuenta es la robótica. Según el informe Horizon, con robótica nos referimos al diseño y uso de máquinas automatizadas que desarrollan una serie de tareas. Cada día está más presente la robótica en educación. Si los robots están en la vida y llegaron para quedarse, no se les puede dar la espalda. No es justo decir que visual thinking o pensamiento visual sea tendencia, ya que se ha venido utilizando desde siempre. El uso de imágenes para interpretar la realidad la encontramos ya en la prehistoria, en el tiempo de los mayas o de los egipcios. El lenguaje visual es muy útil en el aula, como otro de los aspectos que tendremos en cuenta como tendencia digital, la realidad virtual. Te pediremos que investigues sobre estas tendencias digitales y otras que consideres oportunas. Cuando hayas completado el plan de actividades, podrás optar a una credencial digital que reconocerá el haber superado esta experiencia de aprendizaje y contribuirá a la adquisición y el desarrollo de la competencia 5.2, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas del área 5, resolución de problemas del marco común de competencia digital docente. Anímate a descubrir las tendencias digitales del momento. Nos vemos en las redes sociales. ¡Gracias!